Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica La palabra clave, lo haré ¿Cuál es el color predilecto en este año 2021? El color dorado, el arcángel que se asocia a ti, que te rige Es el arcángel Gabriel, el que anuncia Va a ser un año de retos, Scorpion, es un año de compromiso Es un año de logros, de alcance, de importantes metas Vamos a ver que te depara el cosmos, los astros, las cartas del tarot Y sobre todo, tus ancestros Señoras y señores, le doy la más cordial bienvenida al análisis del signo de Scorpion Nacidos y nacidas en el signo de Scorpion El haz de copas, felicidad, triunfo Veamos Caballo de bastos, viaje El haz de oros, renacimiento Wow El dos de copas, unión, sentimientos, amor El cuatro de copas, felicidad Scorpion, yo te voy a decir algo, no porque sea mi signo zodiacal Pero en las revelaciones astrológicas Scorpion viene tratando de marcar la diferencia Como lo he dicho en distintos programas aquí en mi canal de Youtube Scorpion es uno de los signos zodiacales Tiene el don y la capacidad de entrar al mundo desconocido Y al mundo conocido también Al mundo del oculto y al mundo de lo conocido también Este es un año enérgico ¿Y sabes por qué? Porque tú te vas a apoderar Tú vas a tener un gran conocimiento Tu planeta asociado es Neptuno Y recuerda Marte, Plutón Ejercen sobre ti Una gran fortaleza Pero Neptuno viene a darte libertad Viene a darte ese poder De ejecución espiritual Te envuelves En lo esotérico Que viene un profundo cambio profesional Los Scorpionos Van a empezar a quitar de su vida Las cosas que en el pasado le perturbaron No van a tener memoria para nada ¿Qué quiero decir? Que no van a pensar en nada que le haya causado Ni problema, ni dolor, ni tristeza Sino que van hacia adelante Usted, Scorpiano Scorpiana Va hacia adelante Romperá cualquier circunstancia Que le origine Inestabilidad Inestabilidad Sosiego Y sobre todo Esa situación de inestabilidad Copas Felicidad El caballo de bastos Viaje El haz de oros Premios Reconocimiento Grandeza Dos de copas Unión Cama de amor Cuatro de copas Celebración Triunfo Reconocimiento Premios Este año Ustedes Nosotros Tenemos premios Tenemos regalos de la vida En la parte de la salud Veamos Amigas y amigos del signo de Scorpio Veamos en la parte de la salud El caballo de copas Felicidad La luna Sentimientos encontrados El tres de espada Chequeo médico En la carta de los enamorados El tres de oros Trata que en la parte de la salud La ansiedad La inestabilidad Sosiego El estrés Las preocupaciones Las molestias Las alteraciones nerviosas Las preocupaciones por el carácter No te conlleven A dolores de cabezas inesperados De repente Surge una enfermedad inesperada Nada grave Porque el padre todopoderoso Te bendice Te honra Y de la noche a la mañana Agarras como experiencia Que la vida tiene un profundo valor Un gran valor Que no se puede menospreciar Tu puedes tener mucho dinero Pero si no tienes salud No tienes absolutamente nada Oro Copas Perdón oro Espadas Si copas El caballo de copas Significa grandeza Significa reconocimiento Significa bienestar y fortuna En la parte de la salud Cuídate de la salud Porque esto habla de una posible operación Un tratamiento médico costoso En la parte laboral Veamos en la parte laboral para Scorpio Copas Felicidad Dos de bastos Consolidación Cuatro de bastos Sociedad El Subo sacerdote La bendición del cielo Y dice aquí Promesa que usted cumple Escríbelo Que vas a viajar a un lugar Que quieres viajar A verte A reencontrarte Con tu Padre Supremo Tú quieres ir a un lugar A ir A hablar con Dios Quieres ir a una iglesia A un templo religioso Veo Que en la parte del trabajo Vas a tener la oportunidad De ganar El respeto La consideración Y sobre todo Los valores Que te van a consolidar En la parte laboral Pero cumples Una importante promesa Que te va a ayudar a ti A enclavar A solidificarte En ese proyecto de trabajo Logras Algo que nunca pensaste Que podías lograr De la noche a la mañana A un profundo Y gran reconocimiento Logra usted tener el ascenso Que quiere en su vida Y dice La grandeza Y el bienestar Dice que en la parte del trabajo En el dinero Veamos como viene La parte económica Para ti Amiga Y amigo del signo de Leo Veamos Espadas Cuidado con trampas Oro Cuidado con robo Pérdida Bastos Cuidado con negocios De personas Alguien te quiere ofrecer Veamos Los que están casados En el amor Veamos Escorpio El carro de Hermes La entrada triunfal El 10 de espadas Malestar La carga del diablo Una superación En tu vida Íntima Situaciones íntimas Que comienzan a florecer Oro Bienestar Grandeza Y dice la torre Cuidado aquí Que te vayas a dedicar más A lo económico Profesional Y descuides Lo familiar Lo íntimo Lo personal Escorpio Indiscutiblemente ¿Qué te está diciendo? Descuidas cosas Que son importantes Que más temprano que tarde Pueda que te den Un alerta Y te den Te den como una Palmadita Astrológica Quizás Un Una Un toque de espalda A nivel astrológico Dice aquí Cuida tu casa Cuida tu hogar Cuida tu familia Cuida el amor Solteros Vamos a ver los amigos Y amigas Solteros Solteras Bastos Dice reunión Compromiso Alegría Espada Discusión Malos entendidos Escorpio Oro Significa dinero Bastos Revelaciones Sueños premonitorios Mal dormir Este año Usted va a tener Perturbación psíquica Este año Comienza tu desarrollo psíquico Este año Viene un cambio Totalmente radical Para ti A nivel espiritual Y dice aquí Que tú encuentras Un camino espiritual O te envuelves en algo espiritual Dice primer semestre De este año 2021 Cinco de oros Bienestar Riqueza Fortuna Sota de copas Conoces a alguien Que te mueve el alma Que te mueve el corazón Oros Te enamoras de alguien Conoces a alguien Te entregas en cuerpo y alma Espada Firmas Contratos Negocios Dice copas Alegría Celebración Usted celebra Se alegra Porque va a recibir una grandeza Va a conocer a alguien Alguien Que le va a ayudar A conquistar nuevos mundos Segundo semestre La torre Cuidado El diablo Preocupación Discusiones Malos entendidos Rivalidad Copas Cuidado Scorpion Toma la vida con calma No te vayas de bruces Ve con calma Ve con paciencia Camina lento Para que no te confundas No choques No entres en una situación Bastante complicada En tu vida En este segundo semestre Hay que analizar los signos Semanalmente Para ver como se mueven los astros Como se mueve el cosmos Y el mensaje para todos Y cada uno de ustedes Scorpio Que sea un año productivo Un año Lleno de gloria La palabra clave Lo haré Lo haré es la palabra clave El color privilegiado para ti Es el color dorado Pídele al arcángel Gabriel Al arcángel de la Anunciación Ya regreso señoras y señores Con los amigos Y amigas del signo de Sagitario Hermes Ramírez El iluminado de Latinoamérica idea El turno cerro Pero no Don mi El EP El Esposito Arre Esposito changifica cần